11 de la mañana y 2 minutos y tenemos el placer de saludar a Ebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Ebe, ¿cómo estás? Aril Ijalá te saludar. ¿Qué tal, querido? Acá estamos. ¿Cómo estás vos? Y recién llegadita de La Plata, preocupada por esto del partido que hacen a la misma hora que las madres hacemos el juicio, porque estamos discutiendo eso, pero nos vamos a reunir ahora. Y trabajando, como siempre, tengo un acto mañana en La Plata, muy lindo, que es la casa de mis viejos y donde yo nací, que mañana va a ser a las 3 y media de la tarde, voy a cumplir 90 años mañana. ¿Descansas alguna vez Ebe o estás todo el día así? No, todo el día. Y nada, entonces vamos a ir para allá porque van a armar un lugar muy lindo. Sí. Este, porque esta era la castillita que nos hicimos mi marido y yo también, que las estuve conservando hasta ahora y nada, y a Seco se le ocurrió hacer eso y a mí me emociona mucho porque mis viejos trabajaron mucho para hacer algo tan chiquito y tan poquito, pero que les costó tanto, ¿no? Ebe, yo algo sé, pero ¿podés contar a qué te referís con lo del domingo y el partido? Y mira, el partido, van a jugar Boca y River en Europa, pero es a la misma hora que las madres tenemos proyectado la marcha de la resistencia y el juicio. Y entonces, no sé, me parece que la gente, es difícil sacarla del partido y que vengan al juicio y a la marcha. Por ahí a la marcha vienen, pero más tarde. Claro. ¿La marcha de resistencia, recordemos, va a ser de 24 horas, como siempre? Sí, sí, sí. Bien. Sí, nosotros siempre de 24. Porque por ello es más resistencia, sino es un paseíto. Está muy bien. ¿Y podés contar un poquito del juicio, de qué se trata? Mira, el juicio se está trabajando mucho, esta vez con profesionales, porque a veces lo tuvimos que hacer un poco solas con algún abogado, pero esta vez con jueces, con fiscales, con el trabajo de personalidades como vos, que también nos das una mano bárbara, y bueno, y Demetrio, y qué sé yo, y jueces y fiscales que nos dan también mucho prestigio al juicio, ¿no? Va a ser un juicio al... Ético y político a los jueces de este gobierno, porque ya los jueces de la dictadura lo hicimos. Vamos a nombrar cuatro o cinco, pero después va a haber un cuadernillo con los nombres de casi todos los que creemos que no cumplen con su deber. Y qué... A ver, si tuvieras que tener una definición de cómo funciona el Poder Judicial actual, el que estamos viviendo. Y mirá, es un Poder Judicial comprado, con mucho dinero, y de acuerdo al dinero que le dejan arriba del escritorio, proceden los jueces. Y está muy claro, porque estas cosas que te inventan, ¿viste? Ahora me llevan a juicio a mí, que no tengo ni 10 centavos, ni bicicleta, y todos los demás que robaron a montones, están viendo si van a ir a juicio o no, es muy ridículo. Y bueno, ellos te inventan y te difaman, todo lo que le hacen a Cristina, todo lo que le hacen a gente que no tendría por qué estar presa, ¿viste? Unos y otros no. Les cuento a los oyentes de esta actividad, va a ser el domingo, va a ser un juicio ético a los jueces. Los juzgados, ¿puedo contar, E.B., si me haces el ok? Los enjuiciados van a ser Carlos Rosencrantz, el presidente de la Corte Suprema, Claudio Bonadio, Martín Edursun, que ha creado la denominada Doctrina Edursun para perseguir a exfuncionarios actualmente en la oposición, Guillermo Marijuan, el fiscal Carlos Stornelli, Julio Conte Gran, el procurador de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahí los que van a ser juzgados. Y después, como vos decías, va a haber un cuadernillo con una lista de jueces y fiscales con una breve historia y currículum de por qué. Sí, cuando yo hable también los voy a nombrar a todos. Claro. Este que me está mandando a mí, que me quiere ahorcar por poco. ¿Quién? Bueno, Martínez Giorgi. Ah, claro. El juez que... Así que bueno, qué sé yo. Se arruinan entre ellos, ¿viste? Cuando él dice que me pongan presa, el otro dice que no. Ahora que él dice que no, que no vaya a declarar, el fiscal dice que sí. Sí. Es así, ¿viste? Es como el gran monete. Yo lo que pienso es lo mejor que corremos la hora, ¿viste? En vez de hacerlo a las 7, lo podemos hacer a las 8, 8 y media. Claro. Que ya terminó el partido, que la gente puede venir. Así que ahora lo vamos a discutir. ¿O pueden transmitir el partido de ahí? ¿Cómo? ¿Pueden transmitir el partido en la plaza? No, no, para tanto no me da. Me gusta el fútbol, me gusta ver jugar bien. Porque la verdad que cuando juegan bien al fútbol me gusta. Sí. Y soy de gimnasia, pero viste que nosotros perdemos siempre. Es un club sin títulos. La gran perdedora. Claro. Y en esta final, ¿a quién ves mejor? ¿A River o Boca? Y yo, mira, por la población que tiene Boca, me gusta Boca. Pero cuando pienso que se pone contento Macri, digo, no, que gane River. Está muy bien. Eso es lo que me pasa por adentro a mí. Yo les cuento la verdad, viste. Es muy loco lo que digo, pero es así. Yo todo lo que le dé alegría a Macri, yo lo quiero, quiero que no. Bien. Bueno, y Ebe, hablando de alegrías de Macri, el otro día se lo vio emocionado en el Teatro Colón, en la gala. Me hizo acordar tanto al Mundial, te juro, se me partió el alma con eso. Ese Argentina, Argentina, me retumbó Mundial y Malvinas. Dos cosas horribles que se cantó igual, igual la misma Argentina. Claro, Ebe Fernando Sibeyra, ¿qué tal? De hecho, hubo un funcionario en Arlon Bardi que habló, comparó esta organización con la de Mundial 78, ¿no? Increíble. Y sí, es lo mismo. Es lo mismo. Todo comprado, todo arreglado, nada más que con menos gente adentro de la cancha, porque ellos vallaron la ciudad. ¿Qué haya dicho eso? ¿Es una provocación o le salió sin querer? ¿Y qué? ¿Qué haya comparado esto con la de Mundial 78? No, es un retardado que piensa así, querido. Es un tipo que está de acuerdo con el Mundial. Para el Mundial y la dictadura estuvieron bien. Y ahora esto también está bien. Nos cagamos de hambre, matan a los pibes, terminan con el juicio del compañero que mataron en el sur, matan a los chicos por la espalda, la URSS dice que matemos a la gente por la espalda, que la gente que corre va a ser fusilada por la espalda. Y ahora me entero por los diarios que quiere ser candidata a vicepresidenta. La verdad que a uno le da miedo, ¿viste? Escuchar esas cosas. ¿Qué tal, Ebe? Sequiel Orlando te saluda. ¿Qué decís? Te quería consultar, Ebe, vos haces esta comparación que es bastante gráfica entre lo que pasó con el G20 y el Mundial, que sirvieron para desviar la atención. Pero más allá de eso, ¿ves algo más adentro de lo que sucedió dentro del G20 que te resulte preocupante entre el diálogo entre Argentina y otros países o algunas relaciones particulares o simplemente esto que comentabas, ¿no? De que sirve para desviar la atención lo que sucedió. Uno nunca sabe cuántas cosas se entregan estos tipos, porque las cosas que entregan y lo que dan y los convenios son totalmente secretos. Entonces vos no sabés si regalaron la cosecha de aquí a 10 años, si vamos a tener que seguir cerrando fábricas para que entre todo lo que hacen los demás. Sí va a haber más hambre de la que ya hay, que ya es un montón, que ya hay chicos descalzos y chicos que no almuerzan ni cenan, ni mate cocido ni pan, porque el pan vale una fortuna. Entonces me parece que todo eso, este... Hoy el mateando se va a hacer igual, ¿eh? Como siempre, por la gente que está escuchando la radio, todos los lunes hago un mateando con Ebe que recogemos harina para los pibes. ¿A qué hora, Ebe? El mateando es a las 5. Bien, ahí en la sede de Madres. A las 5 y media cerramos y toda la gente tiene que traer 3 kilos de harina. Bien. Ebe, buenos días. Acá te saluda Flor Alcaraz. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, querida? Todo bien. Bueno, te quería preguntar sobre otras declaraciones. Hablábamos recién de lo que dijo Lombardi, pero también Bárbara Díez, que es la mujer de la reta, estuvo recorriendo el Parque de la Memoria y habló y publicó una foto en sus redes sociales y habló de que fue una guerra cruel de un lado y del otro. Esas fueron sus palabras ahí en Instagram publicando una foto. ¿Pudiste ver eso? ¿Qué opinión te merece? No, mira, yo por salud mental esas cosas no las veo. Me parece muy bien. Realmente las tengo que leer. Claro. Pero yo sé qué es lo que piensan. Claro. Ellos son eso, son la dictadura. Las madres lo dijimos el primer día que entraron. Son nuestros enemigos. Ellos apoyaron a la dictadura, pusieron plata para la dictadura, estaban felices con la dictadura y ahora quieren volver a tener la misma dominación, la misma fuerza, las mismas fuerzas que te peguen tiros, que te valen, que te secuestren, que la gente de los barrios esté atemorizada. Todas esas farlandulas que armaron, que ponían bombas, que entraron a la casa, todo es mentira. Lo arman ellos. A veces les sale mal, a veces les sale bien. Ellos son magos de armar teatros, ¿viste? Porque como no pasaba nada y tenían que justificar tanta mierda en la calle y tantas armas y tantos coches y tantos portaaviones que no entraban en la errada de donde es que eran. Pasa siempre así en la G8, ¿eh? Yo he ido a varias y pasa siempre así. Sí, no solamente que vienen acá. Los tipos viven aterrorizados, cagados de miedo. No disfrutan ni comer, comprarse una mandarina de aquí ni comérselas. Ni locos, si no la aprueba a otros, ellos no. Tienen pobre gente que prueba, si están venenados se mueren la gente, o se mueren ellos. Es el terror. Cuando vos pensás que tienes gente para eso, ya te das cuenta lo que sos. Ebe, se viene un año electoral, ¿sí? El año que viene y está todavía obviamente en discusión no solo las candidaturas, sino por lo pronto el armado dentro del peronismo. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo ves la figura de Cristina? ¿Cuáles son los límites para vos en ese armado? Mira, si yo digo algo, ¿viste cómo es la gente? Yo puedo dar mi opinión, porque soy dueña de dar mi opinión. Sí. Y no estoy este... A mí me parece que Cristina no se tiene que presentar ahora, porque el país está que se cae solo. Ajá. Y que se les caiga encima de ellos es una cosa, o a uno que no sea Cristina. Pero Cristina es una gran estadista, hay que conservarla para la próxima. Porque para la próxima puede ser. Ahora no, porque está todo muy tambaleante. Muy tambaleante, no tenemos ni siquiera candidatos fijos. Se presentan gente que... Pocos que conocemos, ¿viste? Algunos que los que... Y otros que ya los conocemos. Ahí está la historia. Hay unos que conocemos y los que no conocemos... Los que conocemos son peor que los que no conocemos. Sí. O sea, vos pensás que Cristina no tiene que presentarse en 2019. No, yo creo que no. Para mi gusto, ¿eh? No es una opinión general. Ni siquiera lo hablé con las madres, pero para mi idea yo pienso que ella no tiene que jugarse ahora, porque el país está hecho pelota. Sí. Entonces que se le caiga a otro y no se le caiga a ella. Ajá. Y después sí puede ser. Como pasó con Néstor, ¿viste? Que lo levantó de donde lo levantó. Claro. Y ella va a ser muy capaz de hacer eso. Ahora está todo muy... Es como un rilo revuelto, ¿viste? Es como un tsunami que deja toda la basura. Y sacar todo eso va a costar un montón. Bueno, los que vienen que se encargan de sacar. Y en términos del armado, de lo que hoy se llama unidad, ¿vos pensás que hay algún límite? Y yo sí. Yo sí, yo tengo muchos límites en eso. ¿Por ejemplo, Ebe? Y porque me parece que un traidor traiciona siempre. Porque ya tenemos muchos escarmientos, ¿no? Los traemos con nosotros, los juntamos con nosotros. Qué suerte, ahora somos muchos. Y de repente se dan vuelta la cara y se llevan los de ellos y los nuestros. Los votos. Ya nos ha pasado eso. Te decís, por ejemplo, Pichetto o Bocio o... Son tantos, son tantos. Podríamos ir más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Ya nos ha pasado un montón de veces eso. Bien. Se llevan los votos, más a todos esos. Más a la de Cristina, estaban todo el día con ella. Claro. Entonces, y después son otra cosa, ¿viste? Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado. Porque ya están acostumbrados a... Se mueven así. Si esa es la política que tenemos que enfrentar, eso no es política. No le podés enseñar a los pibes nuevos que esa es la política. La política es otra cosa. Ebe... La política es un trabajo permanente y constante y estar siempre al lado del que más lo necesita. Ebe, paso para cerrar, pasamos de vuelta a las actividades. Hoy a las 5 de la tarde no se pueden ir a matear con vos ahí en la sede de Madres. Todos los lunes. Todos los lunes tienen que llevar 3 kilos de harina. Cada persona tiene que llevar 3 kilos de harina que son entregados a la obra social, a la fundación del padre Paco o a los compañeros que están trabajando en la Villa La Fe, en Lanús, en Monte Chingolo, que yo tengo mucho contacto hace mucho tiempo, que hay un montón de pibes que están laburando, que nadie se entera ni nadie sabe, pero ellos y las señoras que cocinan hay que hacerles un monumento. Y el domingo entonces convocamos a la marcha de resistencia y al juicio ético al Poder Judicial. Sí, tal vez lo que pienso ahora en este rato es que correremos el horario y va a ser más temprano el juicio y lo haremos más tarde. Bien. Eso es el domingo en Plaza de Mayo. Sí. Bien. Bueno, Ebe, ahí estaremos acompañándote a vos y a las madres. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Ebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Yo les recuerdo, los que quieren, porque a veces los personajes como Ebe parecen como muy lejanos. Cualquiera que vaya, y esto el Tano sabe, pasan por ahí por Hipólito y Gregoyen y Ceballos, entran, tocan el timbre y está Ebe ahí. Por lo tanto, no es difícil encontrarla y poder charlar con ella. Pero aparte, hizo este encuentro los lunes a las 5 de la tarde donde pueden ir a tomar unos mates, ahí a la sede de Madres, una de las sedes que le quieren sacar además, y charlar con Ebe. Y el domingo va a ser la marcha de resistencia, como todos los años, pero además se va a hacer un juicio ético y político a buena parte de los jueces de la actualidad. Insisto, se va a hacer un juicio a 6 jueces y después va a haber un cuadernillo que incluye a todos los jueces que consideran las madres, junto con, va a estar Carlos Rosansky, va a estar el juez Arias, va a estar el fiscal de Bedia, va a haber una cantidad de personajes. ¿Vos vas a hacer algún tipo de alegato? ¿Cuál es tu papel? ¿El fiscal Lijalad? El gorra. No, yo hice de gorra. No, yo di una mano con los prontuarios de cada uno de los muchachos. Me encantan esas acciones porque de alguna forma hay que dejar testimonio de lo que va pasando y si no se hacen esas acciones que muchas veces son performáticas y muchas veces tienen que ver con esto, una denuncia en el espacio público, no hay otro lugar. O sea, si la justicia no te permite hacer ese tipo de procesos, hay que dejar testimonio en otros espacios. Claro, o sea, tener la institución del Consejo de la Magistratura, ponele, pero que no funciona, solo funciona para sacar a los jueces que no le gustan a este gobierno. Así que queda la Plaza de Mayo. Queda ir a la calle, a este juicio, insisto, va a ser el domingo, recién nos dijo Ebe que lo van a pasar después del partido, así que ven el partido tranquilos, festejan los que festejan, lloran los que le toque llorar, y después pueden ir a acompañar y acompañarnos. Bueno, yo voy a estar ahí a las madres, y los enjuiciados van a ser Carlos Rosencrantz, insisto, el presidente del acorde, Claudio Bonadio, restan, sobran definiciones, Martín Irursun, que es un personaje mucho menos conocido públicamente, de hecho, si ustedes se lo cruzan en la calle, no lo van a reconocer, pero es un personaje importante, porque preside, claro, preside la Cámara Federal de Comodoro Pi, Carlos Storcionelli, que ustedes lo han conocido un poquito más, amigo de Macri desde la época de Boca, y es el fiscal de la causa Cuadernos, Guillermo Marijuán, el hombre de las excavadoras, y Julio Conte Gran, el procurador de la provincia de Buenos Aires. Eso van a ser los seis que van a estar en el banquillo de los acusados, y después, insisto, va a estar Lorenzetti, Rosati... ¿Están citados? ¿Le mandaron un oficio? ¿Sabes qué? No lo sé, pero los invitamos formalmente. Claro, que vayan, que vayan. Si quieren ir... Si quieren ir... Para que se defiendan, justamente, presente su defensa propia, ¿no? Sí, claro. Nosotros garantizamos el derecho a defensa. Por eso, no, 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 pero digo que lo hagan personalmente. Lo hagan personalmente. Pueden ir... Sí, claro, va a ser en un lugar público. Así que, todos ellos, a Yeminiani, al fiscal Moldes, Raúl Ple, Agustina Díaz Cordero, bueno, todos ellos y ellas pueden ir el domingo a la Plaza de Mayo a las 20 horas a este juicio político y ético en el marco de la Marcha de la Resistencia.